Bueno, sé que siempre suelo añadir algún relleno en el inicio, pero esta vez creo que no será la excepción. Y aquí les traigo el capítulo 5 de nuestro Shinigami favorito en tierras lejanas, bueno como siempre me gusta decir, es que este fanfic no me pertenece, le pertenece al agradable Victorarte19, él se merece todo el crédito de su historia, yo solo me encargo de subir su trabajo en mi canal, y bueno, sé que esta parte está dividida en dos partes, así que en la parte 2, vean el video hasta el final, ya que daré un aviso sobre el orden como subiré las demás teorías, bueno sin más que agregar, empecemos. Nota, no soy dueño de Bleach, ni mucho menos el hentai Erogame Kuroinu, son solo de sus autores, bueno disfrútenlo. Capítulo 5 Ychigo, estás haciendo que llueva torrencialmente, una voz calmada habló dentro de su mente, el Shinigami se detuvo en seco al oír la voz. ¿Viejo Zangetsu? El adolescente peli naranja murmuró incrédulo. Si Ychigo, soy yo la voz respondió con calma, parece que estás teniendo tiempos difíciles el viejo Zangetsu le dijo con un ligero tono reconfortante. ¿Tiempos difíciles? Ychigo preguntó con ira, no me jodas, tiempos difíciles mis pelotas, me convertí en un asesino, mate a tanta gente sin piedad, a eso le dices tiempos difíciles. El Shinigami gritó con ira, de repente sintió su cuerpo ser, siendo rociado por el agua fría lo que le hizo cerrar los ojos y cuando abrió los ojos, él se encontraba en su mundo interior, su mirada rápidamente se dirigió al lugar donde uno de sus espíritus Zampakuto siempre estaba, tal como se esperaba allí estaba su espíritu Quincy. Cálmate Ychigo, siempre observo todo lo que haces, no es necesario que me lo digas el viejo Zangetsu le dijo con calma, Ychigo apretó los dientes con fuerza. Como quieres que me calme, si viste lo que hice sabes como me siento, mis manos están derramando sangre y me dices que me calme Ychigo el replico con furia a su espíritu Zampakuto Quincy. Es por eso que detuve tu viaje, no puedes seguir viajando con esos sentimientos en tu mente. El viejo Zangetsu le dijo con un largo suspiro cansado, no debes tener esos sentimientos de desesperación asolando tu alma, ellos no merecen tener tal privilegio, escoria como esa no puede atormentarte de esa manera, Ychigo, debes deshacerte de esos pensamientos, no quiero que en este lugar siga lloviendo Zangetsu Quincy le pidió, Ychigo apartó la mirada con frustración. ¿Cómo quieres que haga eso, que deje de pensar y ya? No me jodas, ni siquiera puedo recordar cuantas personas mate, Ychigo contrarrestó con frustración y rabia, pero rápidamente tuvo que saltar así a un costado para esquivar una gran espada de color blanco. Ey maldito cobarde, ¿por qué lo esquivaste? Su versión adivina le preguntó con arrogancia, Ychigo lo miró con ira, lo cual Oyou Zangetsu se burló, mírate actuando todo debilucho, que asco me das, yo había creído que ya estabas creciendo pero fue solo una ilusión, que débil rey, Zangetsu Oyou se burló con desprecio, Ychigo apretó los dientes con fuerza por sus palabras. Cállate maldito, obvio que tú no tendrías problemas en matar a cientos como si nada, Ychigo le dijo con rabia, su zampakuto Oyou solo le dio una sonrisa burlona antes de volver a arremeter contra el peli naranja. Dices estupideces eh, rey, hablas como si supieras de mi, cuando yo soy tú y tú eres yo, claro que podemos matar a cientos sin sentir nada, entonces por qué estás comportándote todo sentimental, cobarde, me das pena, la versión blanca de Ychigo atacó sin cesar a su portador, el agarre de su Zangetsu Oyou negra se estaba endureciendo cada vez más jajaja. Maldito rey cobarde, crees que puedes vencerme con esa determinación tan débil, mataste a un par de hijos de puta y te sientes como mierda, piensas en sus muertes y no en lo que conseguiste al hacerlo, sus ataques se volvieron cada vez más despiadados y viciosos, Ychigo tuvo que desenvainar su otra zampakuto cuando Zangetsu Quincy se unió a la lucha, el Shinigami apretó los dientes con fuerza cuando los dos ataques no tenían piedad. Él tiene razón Ychigo, si tú no los hubieras detenido, ellos hubieran hecho esos actos imperdonables, lo sabes y no lo quieres ver, esa escoria no merece existir en el mundo, tú salvaste a esas mujeres de ser violadas hasta la muerte, Deja de quejarte por la muerte de unos humanos que son peores que los Oyou, Zangetsu Quincy le dijo con disgusto, Ichigo logró zafarse de los ataques de sus espíritus zampakuto. Ya pueden callarse, dejen de decir cosas Ichigo no pudo terminar ya que los dos espíritus zampakuto se lanzaron a la lucha con fuerza desgarradora. El que debe callarse esta vez eres tú, Ichigo el viejo Zangetsu le dijo con seriedad, el Shinigami pelinaranja le dio una mirada incrédula, pero rápidamente tuvo que salir de su estado por las espadas asechándolo con furia. Si, el viejo tiene razón, deja de hablar sobre escoria como esa, tú divides la cabeza de los Oyou todos los días sin inmutarte e incluso lo disfrutas, entonces no actúes tan sentimental con esta escoria, son peores que los Oyou y lo sabes, que sean humanos no importa un carajo, se merecen la muerte y tú se las viste, no pensaste en cuantas mujeres ya habrán violado antes de que los mataras, no hiciste mal en matarlos, deja de actuar tan débil y cobarde, tú nunca te pones deprimido después de destruirle la cabeza a un Oyou, entonces no te deprimas por matar a humanos con almas podridas, la versión adivina de Ichigo le replicó, el Shinigami sustituto se agachó para evitar un swing combinado de los dos espíritus, que posiblemente lo decapitaría, si no entiendes con palabras lo harás a la fuerza, no dejes que tu mente sea abrumada por los sentimientos negativos, si no puedes matar gente, entonces solo piensa que son como simples Oyou, ellos no se merecen que te perturbes por sus muertes el viejo le dijo, Ichigo escupió un poco de sangre cuando su Oyou zampacuto le dio una patada al estómago, deja de comportarte tan idiota, si no te diste cuenta estás haciendo que las reinas se preocupen, idiota su versión adivina le dijo con disgusto, el espíritu Oyou saltó hacia atrás para poder esquivar la espada mayor de Ichigo, dije que ya cierren la boca, ya entendí, no es necesario que sigan soltando palabrería, ya escuche suficiente, déjenme salir tengo gente que salvar y unos bastardos que eliminar, Ichigo les dijo con determinación, sus ojos brillaban de color azul y un ligero manto de color azul lo rodeaba, los dos espíritus zampacuto sonrieron al ver esto, uno más demencial que otro, la lluvia que asolaba el mundo interno de Ichigo se disipó dejando el cielo libre de nubes, ese es el rey al que respeto, Oyouza Hetsu dijo con su sonrisa inhumana Hetsuga tenso el albino grito, su gran espada blanca envió una colosal media luna de energía hacia el Shinigami sustituto, el adolescente pelinaranja al ver esto uso Shumpo para salir del camino de la arrasadora media luna, la onda de energía destruyó todo lo que se encontraba a su paso antes de ascender hacia el cielo y perderse de vista, ¿qué carajos te pasa? pensé que ya habíamos aclarado las cosas Ichigo, le gritó a su blanco espíritu zampacuto, si eso que, hace mucho que no tengo una buena pelea, cállate y demuestra de lo fuerte que te has vuelto, Zahetsuoyou rugió mientras cargaba así a Ichigo, el Shinigami negó con la cabeza con fastidio antes de hacer dos cortes en el aire con sus zampacuto, Hetsuga Jujisou, el adolescente pelinaranja grito, una cruz colosal de energía azul salió disparada desde su posición, Oyouzan Hetsu al ver esto sonrió de forma sádica, él hizo una swing vertical en el aire, disparando una media luna del mismo tamaño que el ataque de Ichigo, los dos ataques chocaron entre sí, una batalla por el dominio de la otra masa de energía se llevó a cabo, poco a poco el ataque con forma de cruz de Ichigo fue superando al de Oyouzan Hetsu, Mierda la versión albina de Ichigo, murmuró cuando el Hetsuga Jujisou sobrepasó el Hetsuga Tenso y se dirigió así a él, el ataque alcanzó su blanco generando una enorme explosión, todo lo que estaba en un radio de un kilómetro fue destruido, Ichigo y el viejo Zahetsu miraron desde una posición segura como los edificios del Ligar se destruían y caían a pedazos, Me sobrepase un poco Ichigo comentó monótonamente mientras miraba la destrucción de su ataque, Quincy Zahetsu negó con cansancio las palabras del Shinigami, creo que es hora de que continúes con tu viaje, tus habilidades Quincy han mejorado pero todavía no alcanzas la velocidad de tus poderes de Shinigami, él estará fuera de servicio por un par de horas el viejo Zahetsu le dijo mientras señalaba a los edificios humeantes, gracias por la ayuda viejo, entonces me voy y el adolescente pelinaranja le agradeció con sinceridad, su Quincy Zampakuto solo desestimó la acción, el cuerpo de Ichigo desapareció en pequeñas partículas de energía azul, el viejo Quincy miró así a el cielo despejado con una mirada nostálgica, has madurado Ichigo, pero todavía te falta dar el gran paso así a la hombría, ya sobrepasaste el límite de lo que un niño debe aprender, ahora solo te toca convertirte en un hombre con todas las letras, eso calmaría tu joven corazón, el viejo Zahetsu pensó en voz alta, su mirada nunca dejó mirar así a el cielo calmado del mundo interior. Fuera del mundo interior, bosques del oeste, Ichigo abrió los ojos y miró a su alrededor, concentrándose en detectar la energía espiritual a su alrededor, lo cual le hizo fruncir el ceño más de lo habitual. Pase demasiado tiempo en mi mundo interior, los bastardos ya casi están en las puertas de la ciudad, debo darme prisa antes de que las cosas se les salgan de las manos, Ichigo pensó en voz alta, con una explosión de velocidad él comenzó a recorrer su camino así a el reino del noroeste, con cada segundo que pasaba su velocidad se incrementaba considerablemente, los bosques debajo de él eran como simplemente un manchón verde nubloso, un destello azul estalló debajo de sus pies incrementando su velocidad ridículamente. Reino del noroeste, Oficina de Maya. Una bella mujer joven, de cabello corto rojizo se encontraba sentada en su oficina firmando algunos papeles, ella tenía una figura de grandes curvas, su atuendo tampoco hacía mucho para ocultar sus dotes, sus ojos rojos miraban con cansancio las hojas encima del escritorio, ella soltó un largo bostezo amargo antes de estirar sus brazos adoloridos, lo cual hizo que la tela roja que ya era ajustada a su cuerpo, se ajustara más aún contra su cuerpo, volviéndola casi una segunda piel, un largo suspiro salió de sus labios, mientras miraba así a la ventana con anhelo. Paul ten que te has convertido? Ella le preguntó al aire, como si sus pensamientos fueran contestados, un gran alboroto comenzó a sonar en el aire, el ruido de pasos corriendo así a su oficina la hizo mirar en la dirección de la puerta, tal y como pensó un soldado abrió la puerta con urgencia. Maya-sama, urgente, los mercenarios de Kuroinu están tratando de invadir el pueblo, el soldado le dijo con temor, los ojos de la princesa pelirroja se abrieron ampliamente. ¿Qué estás diciendo? Ella le preguntó incrédula por sus palabras, el soldado le dio una mirada desconcertada, después de todo sus palabras fueron claras. Lo que dije, es que los mercenarios de Kuroinu están atacando la ciudad, el soldado volvió a repetir, Maya negó con la cabeza sin creerlo totalmente. ¿Cómo sabes que son los mercenarios de Kuroinu? La princesa Maya le preguntó tratando de evitar la realidad. Todos los mercenarios actúan bajo el mando de Baúl, desde que creó Kuroinu todos los mercenarios se unen a ese grupo, y llevan la marca del perro negro en su vestimenta. El soldado le respondió, Maya apretó los dientes y las manos con fuerza, ella quiso hablar de vuelta pero una explosión que sacudió el piso la hizo detenerse. Manden refuerzos a la puerta oeste, también quiero un grupo que vigile la entrada norte, no dejen que ningún bastardo entre a la ciudad. Ella le dijo al soldado, el hombre asintió rápidamente antes de salir a toda prisa a comunicar las órdenes. Maldición, Baúl es hora de ajustar cuentas. Ella pensó en voz alta, la princesa Maya tomó las dos espadas, que estaban colgadas en la pared al lado de su puerta, sin meditarlo mucho. Ella abrió la puerta de su oficina, y corrió a través de los pasillos de su fortaleza, sus botas de cuero marrones pisaban con fuerza a través de los largos pasillos del castillo en dirección al lugar de batalla. Los gritos de la lucha comenzaron a escucharse en la lejanía, alertándola de que los mercenarios estaban ganando terreno, sus pies se forzaron a avanzar más rápido, una ventana en la pared fue la salida que necesitaba, con la agilidad de un felino ella se lanzó a través de la abertura, cuando sus pies tocaron el suelo ella realudó su camino así a la zona del enfrentamiento, sus ojos se estrellaron peligrosamente cuando a lo lejos vio los cuerpos de sus soldados muertos, la princesa Maya tuvo que saltar así a un costado, para esquivar un hacha que volaba en su dirección, con un rápido movimiento cruzado ella desenvainó sus dos armas, un grupo de mercenarios apareció en frente de su camino. Miren quien es, la princesa Maya o debería decir nuestra ex compañera, uno de los mercenarios comentó con humor, la princesa pelirroja le dio una mirada sombría mientras analizaba la situación, oye, no te quedes callada, somos tus ex compañeros sabes el hombre, le dijo con un poco de molestia, ella no respondió, en cambio se lanzó así a el grupo de mercenarios. Te llevaremos a la fuerza y después disfrutaremos de ese cuerpo lastivo tuyo, otro de los mercenarios le dijo con arrogancia, los miembros de puro inu se lanzaron también así a ella, ella no se inmutó ante el número de agresores, con un movimiento fluido ella se escabulló entre las guardias de los mercenarios, con rápidos swings ella recortó a través de los cuerpos de los hombres enemigos, ma maldita a a a a a a a a a a, el mercenario escupió una gran cantidad de sangre, el miembro de puro inu quiso atacar a la princesa pelirroja solo para que su cane o sea abruptamente empalado por una de las espadas de maya. Basura no me llamen compañera ella dijo en tono frío, otro grupo de mercenarios apareció en la escena, sus ojos miraron con furia a la pelirroja, MPHM. Más basura, vengan malditos, recibirán el mismo destino maya les dijo con frialdad, los mercenarios se lanzaron contra ella, sus ojos miraban entre ida y lujuria, solo basuras no merecen pisar este reino, la princesa pelirroja levantó sus armas y también se lanzó contra los enemigos. Entrada a oeste de la ciudad, Ichigo caminaba tranquilamente por los restos de la batalla anterior, su mirada era inmutable mientras caminaba entre los cuerpos de los guerreros caídos, el shinigami comenzó a correr a velocidad humana así a los interiores de la ciudad, un grupo de mercenarios trató de interponerse en su camino solo para que su cuerpo, fuera abruptamente perforado por una lluvia de flechas azules, antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando sus cuerpos, cayeron al suelo con varias perforaciones del tamaño de una pelota de tenis. Parece que están ganando terreno, es extraño que no trajeran monstruos con ellos el shinigami pelinaranja pensó en voz alta, sus ojos se estrecharon peligrosamente al detectar algo en el ambiente, parece que has venido, hoy será el día de tu muerte el adolescente pelinaranja pensó en voz alta con una mirada sombría, más mercenarios aparecieron para rodearlo, pero ya era demasiado tarde, sus cuerpos fueron perforados por varias flechas de Reishi, Ichibo desapareció con un destello verde debajo de sus pies, un borrón negro era visto por la ciudad, y por cada lugar que pasaba los mercenarios eran asesinados por extrañas flechas azules, el shinigami se trasladó a una velocidad baja para él, pero demasiada rápida para cualquier humano, el pelinaranja tuvo que frenar cuando un gran número de miembros de Kuroinu rodearon a un par de soldados. Ja 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 parece que solo quedan ustedes, es una lástima no? Ustedes morirán y nosotros disfrutaremos de su querida Mayasama, ja ja ja, no solo eso, sino que también de todas las mujeres de la ciudad, sus madres, hermanas, primas e incluso sus hijas, uno de los mercenarios cantó en tono de burla, el soldado apretó el agarre de su espada con tanta fuerza, que el metal parecía retorcerse bajo la presión, oh el soldadito está enojado, ja ja ja, no te preocupes, me encargaré de darle el pésame a tu familia junto con mi esperma, todos los mercenarios rieron de risa, el par de soldados temblaban de rabia. Ichigo al ver esto suspiró con pesadez, y tal como el adolescente Shinigami pensó los dos guerreros cargaron contra los mercenarios, quienes sonrieron con superioridad al ver la acción, cuando las armas de los soldados chocaron con la de los dos mercenarios que estaban más cerca de ellos, otro par de mercenarios se lanzó sobre los lados vulnerables de los soldados, listos para atravesarlos con sus espadas. Pero el ataque nunca llegó, lo que conmociona al resto de miembros de Kuroinu, sus ojos fueron muy abiertos cuando vieron que las filosas hojas de las espadas, ahora no eran nada más que metal sin forma ni filo, lo más sorprendente era que estaban rodeadas de un aura verde brillante, antes de que los mercenarios pudieran soltar las armas en un instante, el metal sin forma se transformó en finas agujas que atravesaron el cuerpo de los mercenarios, los ojos de los otros miembros se abrieron con horror al ver como sus compañeros fueron encertados por un centenar de filosas cuas que antes eran sus espadas, los cuerpos de los hombres de Kuroinu cayeron al suelo muertos con sus espadas, como si fueran las de un cuerpo spin. ¿Cu qué mierda paso? Un hombre de Kuroinu preguntó incrédulo al ver los cuerpos muertos de sus camaradas, cuando sus espadas también comenzaron a brillar de verde, no titubearon en lanzarlas al aire lejos de ellos. Ja, idiotas, una voz se burló detrás de el grupo, todos los ojos miraron temerosos al adolescente Shinigami que estaba tranquilamente recostado en la pared de una casa mirándolos, el temor en sus ojos era por el brillo verde que desprendían sus manos, no puedo cambiar el alma de tantos elementos a la vez, pero no lo sabían, así que ahora están desarmados contra dos soldados con sed de sangre, los guerreros lo miraron con asombro como sus espadas también fueron revestidas por la luz verde, pero en lugar de explotar en filosas púas, simplemente aumentó el largo de la hoja, los mercenarios no tuvieron tiempo de reaccionar, ya que los dos guerreros ya estaban arriba de ellos con sus armas listas para matarlos, varios gritos de agonía se escucharon cuando los dos soldados atravesaron los cuerpos de los mercenarios, los que quisieron huir no llegaron muy lejos, ya que sus piernas fueron atravesadas por flechas de energía, solo para después ser rematados por las espadas de los guerreros, la sangre fue lentamente tiñendo el suelo y las paredes generando una imagen muy grotesca, sinceramente gracias por tu ayuda uno de los soldados dijo refiriéndose al peli naranja, como no obtuvieron respuesta miraron en la dirección donde el adolescente Shinigami había estado, solo para ver el lugar vacío, una persona misteriosa y sumamente poderosa desapareció, típico de un héroe, actualmente el Shinigami sustituto se encontraba corriendo por las calles de la ciudad, su objetivo era más claro que nunca, hace un par de segundos había sentido la energía espiritual del hombre que juró matar, inconscientemente ya se había puesto su armadura fulgurin, la espada rugía con ansias de pelea, algo que cualquiera pudo haber sentido, ya que ningún mercenario se atrevió a cruzarse en su camino, sus pasos resinaban con fuerza sobre el suelo del reino del noroeste, un desafortunado miembro de Kuroinu que estaba corriendo por la calle, fue abruptamente decapitado por el metal frío de la arma fulgurin de Ichigo, el cual no se detuvo ni por un segundo a ver al mercenario, un destello verde apareció debajo de sus pies, desapareciendo de la escena, Ichigo reapareció en el techo de una casa cerca de la plaza principal de la ciudad, sus ojos examinaron a una gran velocidad del ambiente frente a él, sus ojos marrones miraron de forma calculadora a lo que estaba sucediendo en la plaza, frente al Shinigami en el espacio público había un gran número de mercenarios armados, todos formaban una media luna alrededor de una mujer pelirroja, que tenía dos espadas de estilo occidental de tamaño mediano, delante del grupo de mercenarios, estaba el líder de Kuroinu, los ojos del Shinigami comenzaron a adquirir un brillo siniestro. Te encontré, el adolescente peli naranja susurró de manera sombría, su espada fulgurin comenzó a formar un círculo de energía de color rojo a lo largo de su hoja, el Shinigami con un swing horizontal liberó los círculos de energía espiritual, los cuales avanzaron a velocidades increíbles por el aire en dirección al grupo de mercenarios, el silbido cortante del ataque de Ichigo alertó a los mercenarios, pero no fueron lo suficientemente rápidos, ya que a la mitad de girar su cuerpo, fueron traspasados por los ataques circulares de Ichigo, como si se trataran de una sierra, los círculos de energía dividieron el cuerpo de los mercenarios en dos partes, sus partes superiores cayeron con un sonido de ploch un segundo antes que su parte inferior, los mercenarios que sobrevivieron miraron desenfrenadamente en todas direcciones tratando de encontrar al atacante, pero su respuesta llegó como el sonido de chispas, rápidamente los ojos de todos se clavaron en la figura alta que apareció al lado de la princesa Maya, la cual también lo miró con los ojos muy amplios. ¿Quién eres? Ella logró preguntarle en su aturdimiento, pero el peli naranja no respondió, simplemente siguió mirando fijamente así a el frente, más precisamente a Baul, quien también lo miraba fijamente con odio puro en sus ojos. ¿Qué está pasando? Maya se preguntó mentalmente. ¿Quién eres? ¡Gracias!